Este caso aberrante que ha despertado el repudio de la comunidad y las autoridades en general ocurrió en el municipio de San Martín, en el departamento del Cesar, donde detectives y funcionarios del CTI de la Fiscalía lograron capturar a un sujeto de 26 años quien venía abusando de un niño de 3 años. Además, lo torturaba introduciéndolo en un tanque de agua fría y encerrándolo en una jaula llena de animales. El Cuerpo Técnico de Investigación del CTI logró su judicialización efectiva y un fiscal de la Dirección Seccional del Maldonado Medio solicitó ante un juez de control de garantías la imposición de medidas de aseguramiento privativa de la libertad. Asimismo, también se le imputaron dos delitos. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso con el delito de tortura agravada. En el momento todas las autoridades están argumentando de los componentes jurídicos pertinentes luego de ser trasladado este sujeto a la Municipalidad de Aguachica con el propósito de estudiar la posibilidad de que también se le aplique la cadena perpetua. Álvaro Lora, Noticias RCN, Aguachica, Cesar.